Bueno, primero, consultarle qué le generó. Usted intervino, hasta incluso le hizo allí una consulta preguntándole cómo van a hacer para bajar la inflación. ¿Qué le pareció la respuesta que le dieron, lo que se habló, lo que se expuso? Sí, tal cual. Intervine, tal como lo hice la semana pasada, con esta misma pregunta, sobre todo sobre los supuestos que está construido el presupuesto. Una inflación del 60, la realidad de estas últimas dos semanas con el nuevo equipo económico, bueno, marca un ritmo de aceleración muy fuerte. Prácticamente se han duplicado la tasa de crecimiento de las LELICS. Entonces cuesta creer que no se sigan agravando los problemas y por ende que se siga acelerando la inflación, lejos de disminuir tan significativamente como se plantea para el año que viene. Entonces un poco en ese sentido estuvieron las preguntas que le hicimos a Pese. ¿Y no le convencieron las respuestas que le dieron? Por el momento hasta algo incómodo, porque yo creo que sí hay un reconocimiento de las autoridades hoy que se trata de un fenómeno monetario. De hecho, hasta el otro día directamente autoridades del Ministerio de Economía sacan esa cuestión ideológica de plantear que la inflación surge a partir de márgenes empresarios. Pero no hay un programa, no hay un plan claro para ir sobre el principal problema que tiene Argentina, que es la inflación. No hay claridad de cómo se va a combatir el déficit fiscal y por ende lo más probable es que podamos esperar una inflación creciente. Ahora, ¿usted no cree que también pueda haber algo de especulación de los empresarios, de los márgenes de ganancia, de siempre llevarlos al extremo? ¿No puede haber también un poco de eso y que no sea solamente una cuestión? Porque también tuvimos una inflación del 50 y pico por ciento, fue el último año del gobierno de Mauricio Macri justamente, que es la fuerza que ustedes componen, con recetas quizás diferentes. ¿Por dónde encontrarle la vuelta? Porque obviamente nos golpea todo. 100% ya hablamos de una locura absoluta que quizás nadie de nosotros imaginaba. No, sin duda hay distintos componentes, por supuesto. Pero a ver, no podemos ir a buscar el problema en otro lugar cuando el principal generador del problema claramente ha sido la política monetaria para financiar un déficit fiscal. A ver, si desconocemos esto, hemos invadido la calle de billetes, bueno, los billetes valen menos, eso es. A ver, en el mundo se lucha contra la inflación a partir de, claramente hubo un efecto de expansión monetaria que ha tenido el mundo por pandemia primero y algún componente a continuación por la guerra ha implicado un aumento de precios, pero nosotros no podemos seguir atribuyéndole a eso cuando ya teníamos, como bien dijiste, inflación del área 50, pero seamos claros, ahora está en el área 100, se ha duplicado. Vuelvo, las preguntas eran, ¿cómo? ¿Qué vamos a cambiar? Claramente estábamos haciendo las cosas mal, porque primero era 30, después 50, ahora ya estamos en 100. ¿Qué va a cambiar para que, aún agravando los problemas monetarios, entonces, primero la parte esta de PES y luego la segunda parte que se procura mostrar un ordenamiento de las cuentas, una gran sobreactuación de todos los funcionarios, en decir, estamos gastando más, estamos gastando más. Por ejemplo, lo del ministro de Ambiente, ¿no? Como si gastar más fuera positivo en sí. Pero usted cree que hay un ajuste, entonces... ¿Dónde están los resultados? El medio país está incendiado. ¿Qué significa? ¿De qué se sirve gastar más? O sea, los resultados se muestran por eficiencia, ¿no? Por resultados, perdón. Gastar mal en sí no es positivo, mucho al contrario. Agustina. Sí, usted hablaba de la emisión monetaria, de la monetización. Parte de eso explica PES y lo que dice es que para el año que viene está prevista una monetización mucho menor que la de este año, de hecho, con números parecidos a las del 2018, de acuerdo a lo que dice Miguel Ángel Pese. A lo mejor ese sea un parámetro para medir la posibilidad de que baje la inflación. Ustedes coinciden en ese punto. Sí, el financiamiento monetario del déficit, claramente, como lo dice Miguel Pese, está acotado porque el Fondo Monetario lo establece en 0,6, Agustina. Es el 0,6 del producto. Ahora, si vamos a empezar siendo creativos y, por ejemplo, pagar 60 pesos extra a la soja para que liquide, está claro, las reservas eran nulas y había que hacer algo. Se adelantan las sojas que se iban a liquidar en los próximos meses. Y si eso se hace con intervención del Banco Central, el financiamiento monetario del déficit está acotado, pero estás abriendo otra ventana de expansión de los pasivos remunerados del Banco Central. Si hay un problema de deuda, como el que tuvo Guzmán sobre el final de su gestión, y como el mercado no compra, lo que se hace es que vaya el Banco Central a comprar, volvemos con el mismo problema. Entonces, hay que tener convicción y con claridad decir, no se va a seguir agrandando el problema de la base monetaria. Después el Fondo Monetario seguramente observe esta medida y se va a inventar alguna otra contabilidad creativa o algún otro artilugio. Me parece que hay que estar convencido de hacerlo. En materia de ordenamiento fiscal, exactamente lo mismo. Ustedes lo han visto en Mendoza. Convencimiento de que había que ordenar las cuentas, no buscar trampas. A ver, el presupuesto de este año dice, lo dijo Bataki en su momento, no se puede nombrar más personal. Excepto, y viene todo el chorizo de excepciones. Y hoy el PAMI está nombrando gente, las empresas públicas están nombrando gente. Entonces, hay que hacerlo por convencimiento de que no se quiere nombrar más gente. Ahora, Lisandro... Buscando, digamos, esto para la POPU y total, siga, siga. Sí hay un componente en nuestro país que parece ser a juzgar por lo que ha sucedido en los últimos años muy importantes, que son los apoyos que puede llegar a tener, en este caso, el ministro de Economía. Apoyo que no tuvo Martín Guzmán y apoyo que tampoco tuvo Silvina Batakis. En este sentido, ¿ves que puede haber un cambio, considerando además lo que muchos juzgan como algo sumamente positivo que tiene Sergio Massa, que es esto de la cintura política y de buscar acuerdos? En este caso, ¿puede lograrlo? Bueno, la gran dificultad ahí, insisto, es interna. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos convencidos de que hay que ordenar las cuentas. Pero si se procura decir, estamos ordenando las cuentas, para quien quiere escuchar, estamos ordenando las cuentas. Y para aquellos que gastar es positivo en sí, insisto, se dice, estamos gastando más, me parece que no tiene ningún sentido. Y ahí empiezan los... Ahí van a empezar los conflictos. Usted lo que dice, la buena imagen... Fuiste la presidenta del otro día, me parece, la vicepresidenta. Digo, la buena imagen, entre comillas, de Massa, que tiene Massa, tiene un limitante, que es después las cuestiones concretas. Sí, a ver, Massa hizo anuncios de que iba a anunciar medidas. Vuelvo, si miramos los 60 días, parece que fuese una nueva gestión y que cayó de otro lado y que no es responsable de todo lo que pasaba en el país antes, ¿no? Pero bueno, si miramos lo que sucede hoy en Argentina, reitero, el ritmo de expansión de las Lelix se ha prácticamente duplicado. Eso augura que los problemas se van a seguir agravando en los próximos días. Ahora, Lisandro, usted hablaba hace un ratito de, bueno, esta medida que se dio en favor de la soja en pos de poder engrosar la reserva, cosa que finalmente pasó, resultó positiva, aunque ha sido un parche, claramente, ¿no? Porque ya volvieron a lo de antes. No apareció la soja, ¿no? Los hirobolsas que estaban... Claro, se liquidaron o, bueno... Y eso responde claramente. A 140 no hay intención de... Es menos porque están las pretensiones. No hay intención de liquidar de los exportadores. Y los importadores hacen 200 filas de cuadra porque están... Sí. ...cuadra de filas. Claro. Porque hay... Entonces eso marca... Lo que le quiero preguntar es esto. Si les tocara que posiblemente a ustedes del radicalismo, ahora que Manes salió a jugar fuerte también en contra de Macri, quizás les toque a ustedes ser gobierno. Bueno, a nivel nacional. Este Alfredo Cornejo muchas veces ha hablado de esto de armar equipos, de pensar justamente en qué hacer. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Carrió, en pleno gobierno de Macri, pidiendo por favor también que liquidaran, cuando uno suponía que había cierta sinergia, en todo caso, entre el pensamiento de Macri y los exportadores. Yo lo que observo, desde mi simpleza y mi escaso conocimiento, es que es muy difícil, justamente. Este uno, este el otro, siempre hay una especulación por encima que va por más. ¿Cómo se imagina usted ese panorama en caso de que a ustedes les toque finalmente el año que viene ser gobierno y comandar el país? Sí, a ver, yo antes de eso, y no es para eludir la respuesta, nosotros tenemos un país con ritmo de inflación del 7% mensual, eso significa que todos los meses se cae un 7% más allá del comportamiento que tengan después los ingresos, el poder adquisitivo. Es dramático, ¿no? Vimos los resultados de indigencia. Entonces, me parece que independientemente de lo que se hizo hace cuatro años, lo que se puede hacer en los próximos, hay que mirar lo que se está haciendo ahora. No, no, las decisiones económicas no van a responder a que Carrió les pida por favor liquiden o que hagan un esfuerzo, van a responder a cuentas, lamentablemente. Es así, entonces tenemos que tener situaciones claras, competitivas, que al sojero les resulte negocio, que no tengamos que hacer diferenciaciones de tipo de cambio de esta naturaleza, porque ¿por qué motivo? A ver, hasta podríamos analizar algo en materia distributiva, ¿no? ¿Por qué este premio a la soja? Está claro, porque se necesitaban dólares, pero nos están escuchando a nuestros bodegueros y siguen recibiendo un dólar de 140 cuando la soja recibió uno de 200, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que poner reglas claras, fijar con claridad hacia dónde queremos ir y no un país de parches permanentes, como lo ha sido en los últimos 50 años en Argentina, ¿no? Lamentablemente se agravan día a día los problemas y seguimos trabajando de esta forma. Nieri, le agradecemos el contacto, siempre para nosotros es importante poder charlar con ustedes y tratar de entender un poco mejor todo este lío, muy técnico muchas veces, y lo que buscamos es que nuestra audiencia lo entienda de la misma manera. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Lisandro Nieri, desde Buenos Aires, diputado por nuestra provincia.